Continuando con el video, vamos a recapitular lo que tenemos. Un firewall con cuatro interfaces, un servidor y he adicionado un cliente. En este caso, W7 será el usuario 1, 6060, y W7 clonar, que es una máquina virtual clonada, tendrá la 6061, usuario 2. Como decíamos, el usuario 61 no podía hacer pin al lado del servidor. Creo que era entonces al revés. Este no tiene que poder hacer pin. Ahí está. Entonces, usuario 1 no puede hacer pin, y usuario de OSIPS puede hacer pin. Vamos a recapitular con las reglas. En Network Protection, en la parte de Cortafuegos o Firewall, teníamos lo siguiente. Usuario 1 puede hacer RPD, y no puede hacer pin. Usuario 2 puede hacer pin, y no puede hacer RPD. Entonces, intentémoslo. Ah, en caso, creo que no está configurado el acceso remoto. En serie. Remote. Y... ... 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 no sé si es porque Windows no está activado me parece extraño que nos esté dando este problema remote texto vamos a revisar de nuevo system vamos a ver vamos a ver no nos aparece la opción de habilitar remote desktop veamos si es por algún reinicio de Windows y mientras se reinicia consultemos vamos a ver no sé si es por la opción que instale veamos veamos no sé si es por la uso y ahí no sé si asalí me sufro Remove Desktop Desconocido Le damos Select User Que sea para cualquiera Veamos Existen Le damos Actualizar Desconocido Ya sale Reboot Destruct Enable Veamos Bueno Vamos a probar Acá está Tendríamos que poner Administrator Y la Contraseña Que Utilizamos Está Realizando El Proceso De Carga Él Tiene Que Cifrar Las Conexiones Recuerden Que Este Es Un Servidor No Es Una PC Tiene Que Tener Ciertas Configuraciones Y Al Momento Ya Ven Que Puede Iniciar Sesión Ahora En Este No Debería De Dejar Dado De Que Él No Tiene Los Privilegios Para Iniciar Sesión Nosotros Vemos Acá Ya Estamos En El Servidor Pero Acá Debe De Dar El Problema Para No Este Dejar Ingresar Por Las Reglas Ahora Este Si Yo Pusiera La Regla Que Permite Remote Desktop Deshabilitada Nos Vamos A Salir Del Escritorio Remoto Escritorio Remoto Acá Nos Tienen Que Dar El Problema Hoy Que Ya No Habría Un Privilegio Para Poder Ingresar Desde Este Host A El Servidor Usando El Protocolo RPD Si Nosotros Habilitamos La Opción Obviamente Comenzaríamos De Nuevo Y Podríamos Iniciar Sesión Esto Va A Ser Todo Continuaré En Otro Video